El Partido Revolucionario Institucional llevó a cabo su reunión con estructura y militancia partidista, la cual fue presidida por el dirigente nacional César Camacho y como invitado especial el candidato a presidente municipal por la coalición, Fernando Briviesca Zagún. Además de ello, como parte del podio se conformó con el dirigente estatal Santiago García, el municipal Jorge Montes, la candidata a diputada federal por el Distrito 13, Eugenia Boites González, y la candidata a diputada federal por la vía plurinominal, Bárbara Botellos Santibáñez. El primero en tomar palabra fue el candidato a diputado local por el Distrito 12, Jorge de la Cruz, quien en su discurso aseguró su trabajo legislativo se basará en la gestión de recursos en beneficio de los helayenses, mismo que son su prioridad. Posteriormente, quien tomó la palabra fue la candidata a diputada federal por el Distrito 13, Eugenia Boites González, quien comentó que el PRI se conformó con candidatos que tienen la capacidad de llevar a la región a un desarrollo en todos los niveles, además de estar preparados para lo que implica este reto. Fue Irma Gutiérrez, la candidata a diputada federal por el Distrito 13, quien tomó la palabra y expresó que el partido está convencido de ejecutar acciones que sean necesidades reales de los ciudadanos, además del trabajo que realizará en conjunto con sus compañeros para lograr este objetivo. Enseguida, y entre gritos de apoyo, de las más de 3 mil personas asistentes subió al podio un Fernando Brivíez Casagún, quien dijo estar convencido de recuperar Celaya y dejar atrás la mala administración que ha venido ejecutando por años en la Acción Nacional. Bueno, pues ya vieron, hay compromiso de ganar y hay compromiso de que para la siguiente legislatura podamos contar con el apoyo de nuestros legisladores. Asimismo comentó, espera se den reuniones con los dirigentes nacionales de los partidos restantes de la coalición, en este caso con Luis Castro de Nueva Alianza y del Partido Verde Ecologista de México, Arturo Escobar. Para finalizar, tomó palabra el dirigente nacional del PRI, César Camacho, quien aseguró que teniendo la juventud y experiencia de sus candidatos a diputados federales y locales, como Jorge de la Cruz y Eugenia Boites, la actividad legislativa en la región beneficiará a los ciudadanos. Respecto a la situación del municipio y su percepción sobre Fernando Briviesca como presidente municipal del mismo, aseguró resultará triunfador en las próximas elecciones. Aquí en Celaya necesitamos un coordinador de los esfuerzos de todos, alguien que encabeza una planilla de más mujeres, más jóvenes, una muestra de cómo es Celaya. Hoy tiene la autoridad formal de ser el candidato a la presidencia, pero la autoridad más difícil de lograr, la autoridad moral, esa se consigue cumpliendo los compromisos. Quienes lo conocemos sabemos que no obstante su juventud ha acreditado ser un hombre de la política, un hombre de compromiso social, pero por encima de todo, un hombre de bien, Fernando Briviesca va a ser el programa. Con imágenes de Gaby Martínez, Román Alonso, VIA Noticias.